¿Quién te está mirando, Naty J? Ay, quiero aprovechar a mis abuelos, por ejemplo, que capaz en las redes no me miran tanto, no, 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 los amo, besitos. Que no los veo hace mucho. Ah, y les gusta más mirar la tele que la... Sí. Ah, sí. Sí, así que les mando. ¿Y cómo se llaman? Graciela y César. Graciela y César. Muy bien. El beso de Naty J, la deben estar mirando los abuelos. Preparada, Naty J, que está en pareja. No. Ah, bueno. Lista, Naty. No voy a cazar nada, sí, pa. Preparada. Lista, Naty J, tiene que agarrar todas las varas. Sí. Ya. Vamos, concentrada. ¡Ay! Bien, bien, vamos. Bien, Naty, te podés equivocar solo una vez. Esto es por Esbar TV. Que le da Naty J a Ignacio. ¡Ay, la respuesta! ¡Ay, ay, ay! Está mal que grite, pero... Siga, 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 vamos. Esa es la mala palabra, ¿no? No, no la llegué a decidir, te lo juro. Ah, bien. ¡Ay! Preparada, va a caer una vara, Naty J, que lo tiene Ignacio Bunilla, el socio, que es fan de ella. La sigue desde que hacía videos en YouTube y ahora la sigue en Instagram. ¡Ay, ay! Bien, bien, bien. ¡Maravilloso, estoy nervioso! Bien, Naty. Dale. No, es imposible. Ya estoy frustrada. Esta cinta ella isométrica me está matando. ¡Ay, ay! Bien, bien, bien. Vamos, vamos que se puede. ¡Ay, ay! ¡Ah! Dejé todo y todo achivada. ¿Qué pasa? Mirá la repe, no podía. No se pudo. No podía, mirá. No, no se pudo. ¡Ay, ay, ay! ¡André! ¡André!